Buenas tardes, soy Dulce Ricaño con las noticias más importantes del Golfo.info. El diario oficial de la Federación publicó este jueves la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014, donde se establece que a Veracruz le corresponden 374.646.278 pesos de los 7.921.641.069 pesos destinados para combatir la inseguridad. El alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, inició de manera oficial el cobro del impuesto predial 2014, el cual además las instalaciones del Palacio Municipal también podrá realizarse en centros comerciales o a través de la tesorería virtual. A la sede del tradicional pago de su impuesto, señaló que se espera en recaudar 91.300.000 pesos. También informó que su administración está corroborando que Elizabeth Morales dejó en la caca los 30 millones de pesos que presumió antes de cerrar el trienio. El sucesor de Saraluz Herrero, Octavio Ruiz, informó que su administración está haciendo un análisis para ver la situación real de las arcas que dejó la exalcaldesa, sobre que empieza una orden de aprehensión por la presunta autor intelectual en el asesinato de su exsecretario particular, Michelle Martínez. Dejó completamente desfalcado el ayuntamiento sin un peso ni infraestructura, no hay computadores, dejó camiones de basura sin llantas y reportó vehículos inmobiliarios que no existen, señaló el alcalde, Octavio Ruiz. Durante el año pasado se logró incrementar el sistema de información de Atlas de Riesgo de Veracruz, informó la secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán. Explicó que se incrementó el número de capas, información de 150 a 160, con lo cual es posible determinar cada vez con más precisión la extensión y características de las zonas potencialmente afectadas. El único dirigente sindical que reconoce la empresa Tenaris Tamsa es Pascual Lagunes Ochoa, dado que legalmente es el único facultado para ejercer el liderazgo del sindicato Unidad y Progreso. Reconoció el director general de la empresa, Sergio de la Masa Jiménez, quien aseguró que en los meses que duró la pugna sindical de la producción de Entamsa jamás se vio afectada. La Secretaría de Protección Civil recomienda tomar precauciones por el Frente Frío 22, que se observa como cálido en el norte y noroeste del Golfo de México. En tanto, el Frente Frío 23 se analiza sobre el noroeste de la República. Se espera que se mueva hacia el oriente de los Estados Unidos. La masa de aire frío que lo impulsa reactivará al Frente 22 como frío. La temperatura diurna disminuirá nuevamente y se mantendrá la probabilidad de las heladas en zonas cerradas. Además, las condiciones atmosféricas se deberán mejorar entre sábado y mañana del domingo. Ante estos efectos, se mantiene la alerta gris para el litoral de la entidad, por lo que se deben tomar precauciones por viento de norte fuerte e intenso y olaje elevado en la costa. Les recuerdo que estas y más noticias les pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Les deseamos un muy feliz y próspero año 2014. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!